hola hola sweeties feliz inicio de semana espero que estén teniendo un excelente día en este vídeo les voy a compartir un diseño súper en tendencia en cuanto a los colores que vamos a estar utilizando he visto tanto en instagram en facebook y aquí también en youtube que muchas chicas están haciendo sus diseños en tonos neón yo ya les he compartido varias opciones en vídeos anteriores por si gustan pasar a verlos los pueden encontrar aquí mismo en mi biblioteca de vídeos pero esta es otra opción que les traigo la cual me fascinó demasiado y que espero que también ustedes les guste muchísimo lo que estuve haciendo después de haber preparado mis uñitas naturales pegado el tip y comenzar ahora sí colocando una capita ligera de acrílico cristal en todas mis uñas estoy poniendo este acrílico que este este no me acuerdo si fue de un mix que me regaló mi amiga joseph o fue de alguno que me gané en un sorteo no recuerdo exactamente pero está muy bonito y las tonalidades que trae ahí entre estrellitas lunas y no me acuerdo qué otra figurita son en tonos neón entonces se me hizo súper padre poderlo utilizar con estos colores que les voy a estar mostrando entonces ese lo estoy colocando en toda la uña del dedo índice cubriendo perfectamente ya que como viste la base que estoy utilizando es en tip natural entonces si yo dejo espacios vacíos se va a resaltar esa división donde termina mi uña natural y empieza el tip si tú no quieres que se vea esa esa diferencia entre el color pues puedes poner un tip transparente o bien si te gusta más hacerla con forma para escultura entonces la uña pues obviamente que va a brillar más y se va a tener más transparencia porque pues lo vamos a estar formando con la pura con el puro acrílico después de eso me pasé a la uña del dedo meñique y estuve colocando ese acrílico que es de los que estuve comprando en la tienda que les digo que está en 15 de mayo aquí en el centro de monterrey los colores están muy muy bonitos pero este en particular si lo sentí más traslúcido que los otros que he estado probando está súper bonito y se los recomiendo muchísimo nada más que si ustedes que ya conocen más del tema tienen algún tip de qué color le puedo agregar a este acrílico que es en tono neón y pero que no se me vea tan transparente les agradecería muchísimo que me puedan compartir en la parte de los comentarios eso que qué acrílico le puedo agregar para que no se vea así transparentito que igual se ve bonito pero pues yo como quiera ahí todavía alcanzaba a notar la diferencia entre mi uña natural y el tip que otra cosa si a ti no te gusta no le quieres mezclar ni nada porque el acrílico que compraste este también se ve traslúcido pero te gusta cómo está bueno lo único que yo te recomiendo es usar un tip transparente o bien borrar la sonrisa de la pestañita del tipo para que no se vea la diferencia entonces bueno eso lo hicimos así después en la uña el dedo índice estoy colocando este acrílico turquesa que es de acril o he estado continuando usando esos acrílicos y más este turquesa que me gustó muchísimo por eso fue que lo quise combinar con estos otros en tono neón este turquesa no es tanto neón pero si está muy bonito me gusta cómo se maneja no he tenido problemas de hecho con los con los que he probado hasta ahorita de esta marca este es el único que si de verdad le pongo un 10 porque si me ha encantado muchísimo entonces eso pues como pueden ver lo estoy haciendo en toda la uñita cubriendo todo el dedo índice y después de eso me voy a pasar a la uña el dedo medio para hacer un marmoleado o técnica splash no me acuerdo porque creo que en otro vídeo les había preguntado para chicas que ya son más expertas en el tema que me dejaran saber qué técnica era algunas me decían es técnica mármol caro no te preocupes y otras me decían que era splash entonces pues yo les he dicho que no no he tomado cursos al respecto entonces por eso exactamente la técnica no se las podría decir porque la desconozco pero lo que sí les puedo decir es que el resultado me encantó que es lo que voy haciendo mezclando nada más tomando los acrílicos las perlas más pequeñas y los acrílicos un poquito más húmedos para que los pueda ir como que entre mezclando pero tampoco quiero que se vea un color como que de un solo color no sé si me explico sea nada más pongo una perlita pongo otra y suavemente floto mi pincel con la pura punta tocando cada uno de los colores para que se vayan como les digo entre entre mezclando y que no se vean así simplemente perlitas colocadas en la uña a veces también lo que estuve haciendo fue tomar la perla más pequeñita más húmeda y difuminarla difuminarla hacia arriba hacia abajo y hacia los laditos tratando de que no los acrílicos que ya había puesto al principio no se vieran manchados no sé si como les digo me estoy explicando bien pero aquí les dejé el paso a paso para que ustedes vean cómo lo hice de repente me sale muy bonito el efecto mármol chicas que ni yo me la creo pero luego de repente si lo batallo un poquito pero no no pasa absolutamente nada porque como siempre les he dicho es cuestión nada más de practicar porque acuérdense que pues la práctica hace al maestro nadie nacemos sabiendo pero cuando a ti te gusta algo realmente quieres mejorar tu técnica y quieres mejorar la aplicación pues le vas a echar todas las ganas verdad entonces después de que ya hice esa aplicación estuve encapsulando todas las uñitas lime y pulí después voy a estar tomando mi pincel para hacer una tercera dimensión porque ya tenía varios videitos que no les mostraba un 3d y las florecitas que voy a estar haciendo son como de tipo fondant creo que así es como como las conocen que son como tipo unos caracolitos están muy sencillitas de hacer y a veces yo sé que las vemos y decimos hoy no mejor le saco la vuelta porque no tengo idea lo único que necesitas es un pincel que sea 100% kolinsky de muy buena calidad y mantenerlo siempre en punta porque como te fijas yo estuve poniendo mi pincel a 90 grados para poder ir metiéndolo suavemente entre esta perlita e ir marcando ese caracolito ahí yo te dejé para que tuvieras como fue que hice cada florecita y pues igual tú colocas la perla dale unos segunditos para que se autonivele y después empiezas a hacer este trazo lo que sí es para que no se te empiece a pegar el acrílico no tomes la perla tan húmeda esa es una otra inmediatamente que tú tomas la perla la colocas en la superficie limpia tu pincel en punta para que le retires toda la humedad posible y así evites que el acrílico no se le pegue a tu pincel después de eso estuve tomando otra perlita para hacer lo mismo que estuve haciendo en la florecita que les mostré al principio lo voy a estar haciendo nuevamente otras dos veces para en total tener tres florecitas diferentes parecen como fondant, no sé qué parecen chicas pero están muy bonitas y pues espero que a ustedes también les guste muchísimo el resultado lo único es que sí para que se vea así como si estuvieran unidas como si fueran una sola perla de acrílico pero le hiciste dos florecitas no sé si me explico aquí ustedes pueden ver como le hice tomé la otra perla y la puse enseguida de la segunda florecita que hicimos y después de eso ya ahora sí comienzo a hacer la flor al último tomo otra perla chiquitita chiquitita sin casi nada de humedad y uno la segunda y la tercera flor ahí como quiera les digo pues está el paso a paso para que ustedes lo vean porque luego me dicen que hablo demasiado pero pues sí, así hablo imagínense cómo tendría mi familia pero pues es que siento que es el único momento en el que podemos platicar porque ustedes me contestan a través de sus comentarios y a mí por lo menos no me gusta ver videos en los que nada más está la musiquita y te están ahí mostrando algo pero si te quedó alguna duda pues ahí resuélvela como tú puedas porque la persona que hizo el video ni te va a contestar los comentarios ni tampoco te explicó cómo hacerlo simplemente te mostró un video y a veces habemos personas que sí necesitamos que nos expliquen el paso a paso y más en esto de las uñas cuando vas empezando algún arte nuevo o algo que desconoces siento yo que es mejor que te lo expliquen entonces y platico con ustedes porque pues así es como si platicara con una amiga y te estoy dando un truquito y te digo no hombre mira mejor, mejor sabes qué, hazle así mejor no le hagas así, mejor de esta forma porque esto al menos a mí me funcionó entonces pues bueno espero que les haya gustado el diseño ya nada más al último estuve colocando balines en color dorado y también puse unos dos hojitas las cuales fueron en torno verde pastel y las estuve matizando con acrílico verde y es todo lo que estuve haciendo chicas espero que les haya gustado el diseño les digo que está muy llamativo por los colores pero también pues quería hacer esta florecita nuevamente acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video adiós gracias 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 por ver el video.